Yo si te quiero como la palma a los cielos, como el estero a las calzas, como el llano al aguacero, como el turpio al azucato y el camino al cabrestero, así mi reina te quiero. Yo si te quiero como la palma a los cielos, como el estero a las calzas, como el llano al aguacero, como el turpio al azucato y el camino al cabrestero, así mi reina te quiero. Te quiero por ser llanera, mi hermosa luna de enero, yo orgulloso de sentirme de tu amor, mi compañero. Te quiero por ser llanera, mi hermosa luna de enero, yo orgulloso de sentirme de tu amor, mi compañero. Yo si te quiero como el caballo al potrero, como el viento a la sabana y la noche a los luceros, como el cuatro a la tonada en el corral del pesero, así mi reina te quiero.